¿Qué preferimos? Lo que siempre estamos diciendo. O pagar vacunas y que nos maten, nos asesinen, nos valga la redundancia, nos envíen bombas, etcétera, 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 para obligarnos a pagar una vacuna obligada, que es mucho más que el IVA, mucho más que el IVA. O simplemente que a través de la ley se cobre un IVA, ¿no es cierto?, para poder fortificar a las fuerzas ecuatorianas y que contrarresten todas estas barbaridades. Pero como en la asamblea existen gente pro-delincuencial, hay un grupo pro-delincuencial, no quieren aceptar esto, están en contra, y sacan la quinta pata a la mesa, le buscan para atacar a la posibilidad de que el pueblo no esté de acuerdo con ese 15%, y con antecedentes, que hay encuestas, que ampliamente el pueblo está de acuerdo con el 15% que suba el IVA, mi querida doctora. Así es, así es, mi querido Vicente, realmente, ¿qué podemos hacer nosotros? Usted tiene toda la razón. La vacuna, y que odio ese, detesto ese término que le han puesto, es una extorsión. Tiene muchas más complicaciones que pagar el 3% del IVA. Como usted bien dice, se afecta la vida, se afecta la paz ciudadana en todo sentido, y nadie puede vivir tranquilo, nadie quiere venir al Ecuador. Nos hemos convertido en el país más peligroso del mundo. Y si esto se puede arreglar, obviamente no es la panacea mundial, no es algo que pueda erradicarse de la noche a la mañana, pero sí que empecemos a tomar las medidas necesarias para que esto pare en algún momento. Bueno, hagamos ese sacrificio, que siempre será muchísimo menor de lo que recibiremos a cambio de no adoptar la propuesta que hace el presidente Novoa. Definitivamente, pero como toda la vida, mi querida doctora, como toda la vida, la puerca política como se administra en el país, quieren bajar todo lo que es bueno para el país, todo lo bueno, y lo malo sí que siga, porque posiblemente es potencialmente popular. Pero no importa que el país se acabe, pero que le dé votos populares al que insiste en cuestiones que son negativas para un país, mi querida doctora.